Nuestro estado de conciencia. El estado de conciencia, vamos a explayarnos en ámbitos de construcción y de casas y demás, es tu casa. Tu casa tiene el estado de conciencia de lo que tú has generado. Seguramente cuando tú vives en una casa, primero a lo mejor con una habitación y con un baño, después llegas, cambias de casa y entonces dices, me gusta que tenga dos habitaciones y dos baños. Entonces tu estado de conciencia se incrementa y un día llegas a vivir a una casa con tres habitaciones y cuatro baños y tu estado de conciencia ya necesita ese espacio para poder vivir. Es como decimos, de acuerdo al pez, la pecera. Tú vas a crecer de acuerdo a la pecera o a tu estado de conciencia que es la casa donde vives y tu estado de conciencia también te permite crecer en eso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú puedas, regresas a lo mejor a tu primer apartamento o el primer lugar donde viviste y demás y dices, ay, este me queda chiquito, ya no me acomodo aquí, choco con todo, ¿verdad? El baño está muy chiquito y no me siento a gusto cuando vengo de visita al baño, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿Y qué quiere decir eso? Que tu estado de conciencia cambió. Tu entendimiento de la vida y demás se modificó y tú solamente buscas, en este caso, un mayor estado de conciencia. Bueno, piensen ahora en su casa y piensen que cada habitación es una cualidad o una cuestión, un ámbito de su vida. En una habitación está el amor, en otra habitación está la prosperidad, en otra habitación está la salud, en otra habitación está el emprendimiento, el entusiasmo por vivir. Y así, de pronto hay habitaciones que tenemos hechas bodega y que tenemos muchos tiliches allí, que a lo mejor ocupamos, no, quién sabe, pero perdimos de vista ese rubro de nuestra vida. Entonces, en metafísica, lo que hacemos o lo que buscamos hacer es que nuestro estado de conciencia crezca justamente para poder desarrollar y expresar esos ámbitos de nuestra vida, que todo se exprese con bondad, con entusiasmo, que seamos inteligentes, siempre listos, despiertos, avispados, entendiendo todo, realizando nuestro trabajo siempre de manera correcta. El amor, que seamos amados y que amemos también a todo el mundo, no odiar a nadie es vital para ese ámbito. Que estemos bellos, que siempre buscamos lindos, que vivamos en ambientes y espacios que florezcan, que nos permitan desarrollar nuestra creatividad, que sintamos un ambiente de prosperidad, que nosotros también estemos bien de salud, vital para nuestra vida y alegres. De nada sirve que nuestro cuerpo esté bien si no lo disfrutamos y si no estamos felices. Si no bailamos, ¿verdad? Como dice Sonia, que le gusta que la vida es un carnaval y que todo, ¿verdad? Que se la pasa aquí en Provenza bailando y demás, ¿verdad? Entonces, hay que desarrollar ese ámbito de la vida y también el de la prosperidad. Muy importante la conciencia de prosperidad. Es más importante que la prosperidad. Una persona que recibe un dinero sin conciencia de prosperidad, ¿qué es lo que hace? Lo pierde, lo gasta, se diluye eso y dices, ¿qué pasó con el dinero? ¿Quién sabe? Es inconsciencia, justamente, respecto a la prosperidad. Y es necesario desarrollar conciencia de prosperidad. Porque cuando tú desarrollas eso son, a lo mejor la vas desarrollando de poquito en poquito, pero son escalones muy firmes, pasos bien dados, que ya no tienen vuelta atrás. Una conciencia de prosperidad que tú ganas así, se queda contigo y no se va nunca. La suerte, la lotería, que tengo amigos que se han ganado la lotería y han pagado su carrera y demás. Bueno, hicieron uso de eso para su beneficio. Pero eso, pues son de pronto chispazos, ¿verdad? Pero lo que sí queda con nosotros es la conciencia. Y luego, por supuesto, la libertad con la que vivimos. Muy importante ser libres mental, emocional, físicamente, materialmente. Eso se ocupa metafísica. Y por eso vemos que en el corazón, que es el símbolo de nuestro núcleo de vida del ser humano, se expanden tres llamaradas que son de conciencia. La primera llama es la llama azul. Conciencia de la voluntad, del entusiasmo, del emprendimiento, de ir hacia adelante, no importa qué nos pase. Rayo dorado, sabiduría, aprender, entender, hacernos las preguntas correctas todo el tiempo. Rosa, amor, cariño, aprecio, afecto, disfrutar la vida. Esas tres conciencias se tienen que conjuntar y una persona que activa esas tres conciencias se dice que es un ungido, que es un Cristo, que es un Mesías, que es un profeta, que es un ser que está desarrollando ese estado de conciencia y una vida extraordinaria, porque la mayoría de las personas lo que hacen es nada más existir. Y con eso se conforman, pues, ¿por qué? Porque no se les ha despertado esa inquietud. El asunto es que cuando se despierte esa inquietud, ya, no te deja en paz hasta que desarrollas esos tres estados de conciencia y por eso es vital el estudio, el aprendizaje y llevarlo a cabo. Y eso es lo que se refiere ser un Cristo. Un maestro hace dos mil años, llamado Jesús, manifestó esas cualidades y como expresaba todo eso, se le decía Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Pero así, ustedes, cada uno de ustedes, si desarrolla esas cualidades en su ámbito de vida, en su trabajo, con su familia, en su ciudad, con lo que hacen, ustedes pueden ser ungidos, Cristos, seres extraordinarios, viviendo aquí en Medellín y ya, ¿me entienden? Por ese estado de conciencia. Hoy vamos a ver que justamente, bueno, todo esto lo hacemos en un esfuerzo que llamamos el Centro Metafísico. Todas estas actividades quedan grabadas ahí en un canal de YouTube para que ustedes las puedan ver y seguir adelante con todo esto. Connie Mendes es la fundadora de Metafísica. De la Metafísica, ella tiene un lema que es muy importante, seguir siempre en la vida, tanto aquí en esta charla como para cualquier cosa, no creer nada, sino comprobar por nosotros mismos. Yo no estoy aquí en ninguna figura de profesionista, de Metafísica, ni nada por el estilo, soy un estudiante de Metafísica, me gusta, lo disfruto, lo comparto con el favor de Dios desde el 2009 y por eso he visto cosas lindas en mi vida y yo quiero que también gente, pues, conozca esto, que es una posibilidad de vida. Así como hay posibilidad de hacer ciertas cosas, bueno, esta es una más que está ahí disponible. Y no creerle nada ni a nuestros padres, es tremendo, ¿verdad? Siempre cuestionar, indagar, comprobar, verificar por nosotros mismos todas las cuestiones, eso es muy importante para estar atentos y todo esto se llama pilares de la Metafísica. Ustedes en la construcción, ¿saben para qué funcionan los pilares? Alguien que me diga que quiero aprender un poquito más, a ver si ya construyo mi casa. ¿El soporte donde va a cimentar todo? ¿Es el soporte donde se cimenta? Ayer no se te indica. No, siempre la cimentación es la parte, de la parte principal de la casa, inclusive estamos hablando de la gente donde está toda la parte en el rato, porque es la parte crucial donde van a recibir todas las cargas, van a reportar todo. Va a recibir todas las cargas, recibir todas las cargas y va a todos los impactos, todo lo que ocurra. Todas las fuerzas externas, internas, la última parte que van a ser relajado, las bases, los pilares, lo que llamamos cimentación, entonces es inclusive, y es lo que no se ve y es lo más importante en la casa. ¿Qué? ¿Qué es lo que llaman la ceta? ¿No es menor? Pues cepas, o pilares, o cimientos. Estos son columnas, pero digamos que lo bonito de esto con esto es que la construcción es lo que no se ve y es lo más importante en la construcción. Y lo que vemos es importante, pero lo menos fundamental. Sí, entonces justo vamos a entrar en los basamentos o fundamentos de metafísica, justo para poder desarrollar, nos necesitamos, dependiendo, ¿verdad? Esta, dependiendo a veces cuando hacen estos edificios, a mí me impresiona, estos edificios en Medellín, en las montañas, y aparte son edificios altos, pues, entonces me imagino que de profundidad tienen excavaciones muy amplias y ese basamento, pues es justo necesario para poder entablar esa construcción gigante. Entonces nosotros, de acuerdo a la construcción de nuestra vida que querramos hacer, tenemos que tener estos fundamentos, este basamento muy bien claro, digamoslo así, muy bien espaciado, muy amplio, donde podamos nosotros meter ahora sí que toda la vida que queremos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas, como no conocen estos basamentos, quieren una vida linda, feliz y demás, pero no se han ocupado de crear como el terreno, disponer todo para que se pueda construir sobre ello. Y entonces vamos a ver que los basamentos son fundamentales, son siete los basamentos. El día de hoy vamos a tratar de resolver esta pregunta que llamamos mágica, ¿verdad? Vamos a tratar de brindar un ejemplo de que lo divino está en nuestra vida. Como por ejemplo, cuando llego a tiempo a mi estudio, ¿verdad? Cuando todo llega a tiempo, donde todo funciona bien, eso es vivir divinamente o extraordinariamente o que todo te funcione bien. Que llegues a tu casa, que el bus pase, que todo se acomode, que todo esté lindo, que todo esté limpio. Bueno, es parte de nuestro objetivo de entender y de ver justamente lo divino expresándonos en nuestra vida. Entonces, vamos a ver estos siete fundamentos o siete basamentos el día de hoy para comprender. El primero que vamos a estudiar va a ser Dios. Ese es el concepto de Dios, es muy interesante en nuestra vida. ¿Qué o quién es Dios? ¿Quién lo ha visto? ¿Qué es lo divino justamente? ¿Es un señor barbón? No. ¿Fortachón? No. ¿Es este... ¿Qué es Dios, pues? ¿Quién es Dios? Y es lo que nosotros respondamos. Es muy interesante porque va a ser ley de campana en toda nuestra vida. Todo lo que tú pienses de eso que es donde el ser humano pone las ideas más altas a las que pueda llegar, va a justamente hacer una ley de campana de nuestra vida. Y si la idea más alta es como algunas personas lo tienen, que es este... de castigo, de culpa, de pecado, de error y demás. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense, si esa es la idea más alta, pues está muy chaparra, está muy baja. ¿Y qué es lo que pasa? Que esas personas, aunque vayan a la iglesia, aunque se porten bien y demás, son tendientes a que les pase eso que creen que es el crimen, que es el castigo, que es todo lo negativo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros pensamos se nos manifiesta en la vida. Ese estado de conciencia, esa casa que nosotros tenemos en estado de conciencia, cuenta con esas habitaciones y nosotros tenemos que blindar esas habitaciones, tenemos que resguardarlas, tenemos que proteger, tenerlas bien siempre, estar atentos de ellas. Ese es justo el negocio de nuestra vida. Hacemos muchos negocios, como decimos, hacia afuera y el negocio más importante ocurre en nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Lo que nosotros creemos o aceptamos o dejamos pasar, que alguien te dice, ¡Ay! Este, alguien dice por ahí, ¿verdad? ¡Ay! Te ves, te ves cansado, ¿estás bien? Y tú ni estás cansado ni nada, pero dices, ¡ajá! Es que me pasó, sí es que me desvelé anoche y te estás haciendo esa creencia y al rato sí vas a verte cansado, vas a verte mal o vas a andar mal. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros decimos, pensamos, se empieza a manifestar. Eso respeta el libre albedrío. Si una persona te dice, ¡Ay! Qué mal te ves, y tú le dices, ¡No! Lo acepto. ¿Qué es lo que pasa? Haces un bloqueo. Pero si tú callas, otorgas. Si tú sigues el cuento de decir, ¡Ah! Sí es que me desvelé, le estás siguiendo cuento, entonces te vas tú a empezar a creer que te ves mal, que te sientes mal, etc. Entonces, esas cuestiones son muy claras, ¿verdad? Se expresan en nuestra vida. Pero lo que nosotros pensemos de Dios se va a hacer en nuestra vida. En Metafísica, estudiamos a Dios como vida. Dios es vida. ¿Ok? Entonces, después, pues vamos a entrar a estos basamentos, donde vamos a ver qué es el concepto inmaculado, que es tu concepto de perfección. Eres tú pleno, feliz, contento. El plan divino de perfección, que es lo que viniste a hacer acá en este mundo, en esta vida. El objetivo superior de nuestra vida. Nos han dicho que solamente vinimos acá a nacer, crecer, reproducirnos y morir. Y no puede ser tan solo así. Tenemos algo superior que hacer acá. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Muy importante. La armonía, vivir en armonía, es vivir con paz, con que todo se sincronice, que todo funcione bien, que todo tenga buen ritmo, y que nosotros podamos estar en armonía y permitir que las otras personas estén. El cielo es justamente un estado de conciencia. Ya lo vamos a ver. El estado de gracia es todo lo que hace agradable nuestra vida. Cuando una persona es agraciada, tiene un no sé qué, qué sé yo, que para qué te explico. Tiene chispa, tiene ángel. ¿Cómo más decimos acá? Tiene carisma. ¿Cuándo dicen chimba acá, qué quiere decir? Súper bueno. Pues en realidad es una treinta. ¿Qué? Diccionario de la real acá es una treinta. ¿Pero qué es? ¿Pero puedes decir que alguien tiene chimba? Aquí todas tenemos. Aquí todos tenemos chimba. Ah, ok. Entonces eso es tener gracia, ¿verdad? Sí. Es estado de gracia. ¿Cuándo es pedidín? Es una chimba. Es una chimba. O sea, sí, padrísimo, pues. Todo bueno. Todo bueno. Estado de gracia. ¿Ok? El estado de gracia es todo lo que hace alguien chimbón. ¿Verdad? Así se dice acá. En México decimos con G. No es la palabra más. Pero lo que pasa es que aquí antes, antes y ahora que mencionó a Juanes y cuando usted equivocaba, antes era una vulgaridad, una vulgaridad. Después Juanes, su lenguaje y todo eso, lo... Lo hizo popular. La cultura de estas generaciones a ser algo ya normal. Y en este momento es una palabra normal. No es, digamos, para los muchachos. Sí, pero ya para los muchachos ya no lo usan. Claro. Ya nosotros ya no lo usamos. Ah, bueno. Metafísicamente diríamos... Pero en el caso mío ya es... A mí me tocó como grosería. Sí. Me tocó transitarlo y ya aprendedlo más o menos normal. Más popular. Pero eso fue lo que pasó con la palabra. Sí, seguro. Y por último, bueno, el libre albedrío. Estos son los que vamos a nosotros a trabajar en toda la actividad del día de hoy, que son los que abren espacio para la construcción, a establecer esos pilares, a establecer una buena vida, a disfrutarla, a pasarla bien. Y tenemos que estar muy atentos de qué es lo que pasa. Número uno, con nuestra idea de Dios. Dicen que el ser humano hizo a Dios a su imagen y semejanza. O sea, el ser humano cree que Dios es como un ser humano. Pues porque la mente limita todo. Pero Dios es la vida. Dios es lo que hace florecer y que rebeldecer todos estos montes, lo que hace que fluya el aire, que corran los ríos, que todo esto ocurra. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Nada. La vida en tu cuerpo está ocurriendo. ¿Y tú qué tienes que hacer para que el corazón lata? Nada. ¿Tú qué tienes que hacer para que los pulmones respiren? Es automático, podríamos decirlo. Si alguien se cae y se corta, se raspa, automáticamente la vida del cuerpo busca cómo restablecer ese bien. Entonces, nosotros en Metafísica reconocemos a Dios como la vida que se expresa. Cuando algo tiene vida, un negocio expresa prosperidad, clientes, socios, proveedores, movimiento, flujo de dinero, que todo mundo reciba lana, que todos ganen vida. Cuando nuestra vida expresa vida, pues estamos joviales, contentos, tranquilos, apacibles, con dinero, ¿me entienden? Entonces, lo que vinimos nosotros acá es expresar esa vida. Porque es justamente la tarea que tenemos aquí, y es como la materia y las herramientas que se nos dieron para vivirla. En Metafísica estudiamos la lámina del yo soy. Yo soy es el nombre de la presencia de vida dentro de ti. Tú puedes decir yo soy porque tienes conciencia. Un animalito no puede decir yo soy porque todavía no tiene una conciencia individualizada. Tú tienes capacidad de entender y de reconocer que existes. Entonces, la mesa existe, la mesa tiene vida. Si salió de un árbol, si fuera de madera, el árbol expresa vida. Si fue de un petróleo, eso también tiene vida, pero en un nivel inferior, pues. Entonces, lo que tiene vida existe. Y nosotros somos los únicos seres que podemos reconocer que tenemos vida. Y no tan solo existir, sino vivir. Y esa es la palabra clave. Yo soy. Cuando tú dices yo soy, todas las células, los átomos de tu cuerpo, se detienen para ver qué vas a decir después y empezarse a activar. Y se levantan a actuar de acuerdo a lo que tú pienses, digas, sientas a tu alrededor. Y eso queda manifestando. Hay un estudiante que un día empezó a hacer sus decretos y dijo, yo soy bella, yo soy bella, yo soy bella, yo soy bella. Y salió a la calle y todo el mundo la volteaba a ver. Y decía, ¿quién es esa belleza? Porque todo es, las células responden todo nuestro cuerpo, responde a lo que nosotros pensamos, sentimos, hablamos. Ojo, porque el yo soy es la primera persona en presente. Pero el yo soy no distingue si tú hablas de otra persona. O si hablas de tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Entonces, cuando tú dices, ese es un animal, la presencia yo soy, no reconoce si estás hablando de otra persona o de ti. Entonces, eso mismo se acepta. Y el cuerpo dice, ah, ¿quieres expresar eso? Lo expresaremos. Y el que termina equivocándose, pues es ese que dijo, o que pronunció esas palabras. Por eso es muy importante, diría el Maestro Jesús, no es por lo que entra a la boca por lo que muere el hombre, sino lo que de la boca sale porque del corazón procede. Nosotros tenemos dos poderes, el poder del pensamiento y el poder del sentimiento. Esos dos se juntan en la garganta. Y cuando nosotros hablamos, necesariamente pensamos lo que decimos y sentimos lo que decimos. Entonces, se vuelve una mezcla muy potente que va a cumplir el objetivo de aquello que decimos. Claro que nosotros tenemos un espacio y un tiempo para que las cosas se cumplan. Hay personas, y si ustedes se dan cuenta en nuestra vida, nosotros, la vida que seguramente ustedes expresan el día de hoy, un día la quisieron tener de algún otro modo, ¿verdad? Dentro de los ámbitos felices. Y eso tuvo un proceso de incubación, un proceso de manifestación y demás, que les voy a decir que lo mínimo en una persona así normal es de 10 años. Es interesante. Pero lo que nosotros pensemos ahorita, sí o sí, o sea, dentro de los alcances, ¿verdad?, que están en nuestra vida, sí o sí va a estar en nuestra vida en 10 años. Si nosotros logramos este proceso o acelerar ese proceso que va de la mano con el estado de conciencia, con la purificación de nuestro karma o de las causas y efectos que tenemos, de limpiar nuestra mente y demás, podemos acelerarlo. Pero, en realidad, todo eso tiene un proceso de construcción. En lo que se va haciendo, que ustedes, pues, sabrán mejor que nadie los procesos de construcción, imagínense, de nuestra vida. Eso toma su tiempo, requiere planificación, requiere planos, requiere entender cómo funcionan las estructuras, las leyes y demás. Entonces, aquí es donde estamos nosotros, justamente donde se encuentra el ser humano, la parte inferior. Nada más vemos la cabecita. Aquí estás tú, aquí te estoy tocando el cachetito. ¿Quién es tú? Una corona que es el pensamiento. Pensé de cada uno de los rayos, que cada uno de los rayos es una cualidad. Vamos a ver también estos siete rayos, justamente con sus siete cualidades acá arriba, donde el azul es voluntad, emprendimiento, entusiasmo. El dorado es sabiduría, entendimiento. Por eso a los santos les ponen una oreola dorada en la cabeza. Y quiere decir que son súper inteligentes. El rosa, amor, servicio, amabilidad. El blanco, belleza, positivismo, estar siempre en alto, ¿verdad? Con la mente en alto. El verde es vida, salud. El oro rubí es la provisión, la prosperidad. Y el violeta es la libertad. Esos colores, en realidad, tienen una onda de frecuencia vibratoria que cuando tú los piensas, los sientes, los visualizas, te vistes de ese color, te atrae las cualidades de ese rayo. Esto es una técnica, digamos así, de enseñanza de lo más avanzado que existe, porque ya reconocemos el principio de vibración, que toda la luz tiene una vibración y los colores tienen una onda de frecuencia que a nuestra vista responde de acuerdo a lo que nosotros, a nuestro sistema nervioso, que nos dice que cada color es un color. Pero ese color lo distinguimos por una onda que desprende. Entonces, es muy interesante que esos siete rayos están todo el tiempo disponibles. Esos siete rayos hay que pensarlos, hay que visualizarlos, porque el siete es el número que da plenitud a todo. Por eso hay siete días de la semana, siete notas musicales, siete colores, que son los primarios, más los secundarios y el blanco. Entonces, todo en este mundo en el cual estamos es séptuple. Y cada día de la semana tiene una radiación en especial. Entonces, el domingo, primer día de la semana, rayo azul. Segundo día, lunes, dorado. Tercer día, martes, rosa. Cuarto día, miércoles, blanco. Quinto día, jueves, verde. Oro rubí, los viernes. Y violeta, los sábados, que es el día de la transmutación o de la liberación. De todo lo que pasó en la semana, por así decirlo. Entonces, nosotros tenemos ese trabajo de cómo expresamos esos siete ámbitos en nuestra vida. Esas siete habitaciones, si quieren verlo así, esos siete rayos y ponerle esa atención va a ser fundamental para todo eso. Tendríamos que preguntarnos justamente cómo estamos. Entonces, el yo soy es justamente el aspecto superior de nuestra vida. Es la presencia de vida que se nos da. El alma sería la conciencia o el entendimiento donde se guarda todo eso superior, positivo que nosotros aceptamos en nuestra vida y el que lo vive es el cuerpo. Si lo ven aquí, está envuelto en una llama violeta porque la llama violeta quiere decir transmutación, que se borre, que se transmute todo aquello que hemos aceptado que no nos hace bien, que no nos hace florecer, estar prósperos, felices, en bien, en paz, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay dudas al respecto de los siete rayos del yo soy? El yo soy es lo que se llamaría el espíritu. El alma es lo que se llamaría la conciencia, la conciencia crística, el Cristo y el cuerpo es la persona. Entonces, nosotros en esencia somos triples espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo es? Espíritu, alma y cuerpo. Exacto. Entonces, nosotros tenemos ese espíritu, ese yo soy que de donde viene todo el bien, ese tiene toda la salud, por supuesto, todo el amor, toda la paz, toda la verdad, toda cuestión positiva en nuestra vida ya se encuentra en el espíritu. Entonces, así es como se va acomodando todo. muy bien, ¿qué pasa entonces? Nuestra vida tiene algo que se llama el concepto inmaculado, que eres tú en ese estado perfecto, lindo, amable, próspero, saludable, en el cual todos vinimos a manifestar. ¿Por qué no lo hemos manifestado? Porque nosotros hemos aceptado también muchos otros tipos de pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos recordarnos diariamente ese concepto inmaculado, que eres tú bondadoso, inteligente, puro, bello, armónico, sano, pacífico, ordenado, con todo el suministro, con toda la salud, con toda la paz. Eso todos los días lo tenemos que visualizar. Ojo, eso es muy importante. Todos los días tú te debes de pensar a ti con todo el suministro de dinero, con toda la salud y debes de meditarlo, debes de tenerlo como un caballito que está en una carrera buscando hacia adelante. ¿Cómo así esta lámina, como cada persona tiene su propia visualización, alguno visualizará que está vestido con su ropa bella, de color blanco, alguna persona se visualizará con un vestido, una vestimenta azul, alguna persona visualizará una casa de cierto tipo, alguna persona sabrá o reconocer ese concepto inmaculado en otro sentido. Como eso, todo es distinto para cada quien. Lo que se ha hecho metafísicamente es que todas esas siete visualizaciones van en los siete rayos. Y aquí va toda tu fuerza, todo tu entusiasmo, emprendimiento, echar para adelante toda tu inteligencia, los estudios, lo que quieras hacer, todo el amor en el rayo rosa, la belleza en el blanco, la salud y la vida en el verde, el oro rubí de la paz y la prosperidad y el violeta en la transmutación al final. Verte siempre libre. Entonces, si les parece bien, vamos a hacer una visualización. Vamos a aprovechar esta lámina de la presencia que tenemos y vamos a visualizarnos en ella. Entonces, podemos colocarnos en nuestro sitio con nuestra columna vertebral recta, nuestros dos pies firmes en el piso, que no tengamos nada en nuestras piernas. Vamos a liberarnos de cualquier aprehensión y vamos a colocarnos y simplemente podemos visualizar nuestra presencia y si quieren en nuestro entrecejo y vamos a respirar a nuestro propio ritmo, a nuestro propio espacio, a nuestro propio tiempo. Vamos a contar tres respiraciones. y ahora vas a visualizar tu presencia de vida como un sol radiante que se encuentra por encima de ti, que desciende por el tope de tu cabeza y se ancla en tu corazón. Allí activa ese núcleo de vida que expande toda esa vida a tu alrededor. Activa tu mente, activa tus pensamientos, sentimientos y ahora en la pantalla mental de tu entrecejo vas a visualizar una esfera del rayo azul en la cual se encuentra todo tu entusiasmo, toda tu fuerza, toda tu protección, visualízate seguro, protegido, siempre echado para adelante, haciendo lo que te gusta hacer y ahora visualiza una esfera dorada y visualízate inteligente, siempre sabiendo qué hacer, realizando tu trabajo de manera perfecta, sin ninguna equivocación en ningún ámbito de tu vida, siempre estudiando, aprendiendo y visualiza tu mente como una luz dorada líquida. Ahora puedes visualizar una esfera rosada, un rayo rosa que te envuelve y ahí te encuentras amando a todos los seres que se encuentran a tu alrededor y también recibiendo amor, solamente a ti viene amabilidad, buen trato, cariño, aprecio, si hay alguna persona con la que tengas algún desacuerdo, visualiza cómo está en esa esfera del rayo rosa y envuélvela en tu círculo de amor del puro rayo rosa, le puedes mentalizar y decirte doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre, ahora puedes visualizar una esfera blanca de pura luz que te envuelve donde se encuentra toda tu belleza, visualízate radiante con gran belleza expresando juventud, visualiza tu vida, tu cuerpo, tu vestimenta, tu casa, tu trabajo, todo con gran belleza, visualízate feliz, en tu concepto inmaculado, en tu concepto inmaculado, visualízate, ahora envuelto en un rayo verde, que te da toda la salud, tu cuerpo, tu mente, todas tus células, todo tu organismo, trabajan ordenadamente, visualízate con salud y con alegría, visualízate feliz, disfrutando de la vida, expresando esa vida por donde quiera que vas y contagiándosela a todo el mundo, y ahora visualiza una esfera oro rubí que es un naranja muy encendido, que te envuelve y que con esa envoltura te da toda la provisión, visualízate próspero, con todas tus cuentas completamente llenas, con un flujo de suministro constante, donde todas las deudas quedan canceladas, visualiza siempre el sello de pagado en todas tus facturas, todas tus cuentas, visualízate con todo lo que necesitas para vivir holgada y despreocupadamente, y visualízate así, despreocupado, con gran paz, con gran serenidad, con esta conciencia de prosperidad, y expresando el modo de vida más alto en el cual puedas llegar a descubrir dentro de ti. Y por último, visualiza un rayo violeta que es una esfera que te envuelve y visualízate libre, mental, emocional, física y vitalmente, sin ningún apego, sin ningún resentimiento, sin ningún error, simplemente libre de cualquier idea, de cualquier apariencia, para poder manifestar tu plan divino y tu vida en perfección. vamos a, si hay algo, alguna cuestión que esté rondando tu mente, alguna apariencia, alguna situación, podemos hablar con nuestra vida y decirle, amada presencia de vida, hazte cargo de esta situación, y visualiza como la luz de tu presencia envuelve y abraza toda esa situación y funde toda esta visualización y la sella y se hace cargo ahora tu presencia de este concepto inmaculado para ti. Puedes tomar una respiración suave, profunda, balanceada y amorosa y dulcemente cuando lo consideres puedes ir abriendo tus ojos. El concepto inmaculado es nuestra vida divina, es para lo que nosotros vinimos acá. Bueno, aprovecho para preguntarte algo sobre la visualización, que a veces se me dificulta mucho, es porque no sé como desde dónde hacer la visualización, si verme allá en otro lado o desde mi misma entonces entiendo hacer lo que quiero hacer en mi visualización. O sea, es muy complicado y yo pienso que muchos de los que nosotros están empezando creo pues que también pueden tener como esa duda. De pronto no nos puede decir, pues danos como unos unos funda, no sé si, unos tipsitos. Sí, no nada más te voy a dar un tip, sino que te voy a enseñar cómo lo hacen los maestros en la India y los maestros más avanzados de meditación. aquí está la lámina de la presencia yo soy en esta paparini del álbum coleccionable del mundial. ¿Alguien lo está apuntando el álbum del mundial? No, ¿verdad? Muy bien. Esta lámina es justamente la lámina de la presencia yo soy. ¿Qué es lo que hacen los maestros? Hagan lo siguiente, colóquenla y pónganla aquí. Esta lámina séguenla, o sea, visualícenla aquí en el entrecejo y vean como por adentro de los ojos lleven su mirada como si viera a través de las paredes de su entrecejo que es como si viera a través de su frente y visualicen esa presencia. Entonces la mente frente y la visualizan ahora pueden ahora empezar a sentir y enviarle que es su presencia de vida enviarle a su vida su amor su alegría su paz cualquier cosa que ustedes quieran enviarle y luego simplemente respiren sientan su respiración y sientan el latido de su corazón y cuando gusten pueden abrir sus ojos entonces esta lámina con todo lo que va incluyendo ustedes todo lo que van aprendiendo de metafísica se va colocando aquí cada vez que ustedes descubren más amor la franja rosa prosperidad de la franja etcétera y cuando ustedes visualizan esta presencia ahí se activa ese foco digamoslo así de entendimiento de inteligencia y demás entonces ¿qué pasa? esto empieza a activarse dentro de nosotros y es así cuando ustedes logren visualizar esta presencia ahora sí cerrando sus ojos y como si dieran adentro de los ojos aquí ya la armaron o sea entre más clara la puedan ver sin verla pues con los ojos cerrados quiere decir que están ahí trabajando ese poder de la concentración en este caso en este objetivo superior de vida entonces es necesario así detrás de esta lámina tiene justo un decreto que si les parece bien podemos realizar es azul el último no el primero el primero es azulito ciego ya lo viste el primero es el azulito ciego y el último es violeta es violeta yo lo veo azul ah mira es violeta es púrpura sí es violeta encendido es un violeta encendido entonces aquí atrás viene un decreto que si quieren podemos realizarlo que sirve justamente para reconocer esta presencia yo soy en nosotros podemos decir divina presencia de Dios yo soy tu corazón es mi corazón yo soy tu corazón de luz tu cabeza es mi cabeza yo soy tu corona de luz tus ojos son mis ojos yo soy tu visión de luz tu voz es mi voz yo soy tu verbo de luz tus manos son mis manos yo soy tus manos de luz tu audición es mi audición yo soy tu audición de luz tus pies son mis pies yo soy tu caminar de luz tu cuerpo es mi cuerpo yo soy tu cuerpo electrónico de luz tus rayos de luz son mis vestiduras yo soy tu radiante vestidura de luz yo soy lo que tú eres muy bien hay que meditar en algo que es súper importante el espíritu y el cuerpo energía y materia el espíritu es la materia eterealizada o sublimada y el cuerpo es el espíritu condensado entonces el cuerpo es el espíritu condensado y el espíritu es la materia sublimada esto quiere decir que el espíritu se ha condensado y ocupa ahora nuestro cuerpo tiene la esencia del espíritu tóquense este es el yo soy ustedes son el yo soy cada vez que dicen yo soy están ustedes reconociendo esa esencia dentro condensada en el cuerpo entonces es muy interesante por supuesto verlo así el designio divino nuestra vida tiene un propósito divino un propósito superior un propósito extraordinario no es nada más lo que nos han dicho pero el gran asunto es que nadie nos lo puede decir porque nos corresponde a nosotros descubrirlo y realizarlo ese propósito es que tú vivas sin errores ni problemas ni dificultades ni sufrir por nada ni por nadie es justamente vivir con bienaventuranza es con un gozo de la vida es necesario vivir contento es muy tremendo un gran maestro de metafísica que es Emmet Fox dice que los la gente enojona preocupona angustiosa que vive todo el tiempo deprimida en realidad son los ateos de closet esas personas son en verdad ateos una persona no puede creer o que no crea en algo pero si es una persona feliz despreocupada positiva es una persona que está expresando esa vida y está expresando a Dios y esa persona puede ir a todas las iglesias puede ir a todas las religiones puede ser parte de todo pero si vive triste enojada fruncida preocupada en que clase de Dios cree porque si de verdad creyera en Dios o en la vida y en su expresión no tendría que preocuparse por nada es fortísimo y nos hace preguntarnos verdad en esa bienaventuranza espiritual en esa vida que nosotros queremos pura y perfecta uno de los mandamientos que puso Moisés verdad a su pueblo a su gente en ese tiempo nos hablan muy bien de este principio amarás a Dios sobre todas las cosas y no adulterarás ¿quién es Dios Sonia? si anotas se te va toda la onda Sonia aprovechame que me tienes aquí mírame a los ojos no es necesario que anotes ahorita para que te concentres te vamos a mandar el videito y todo entonces ¿quién es Dios? ah bueno eso sí te grabó ¿verdad? amarás a Dios sobre todas las cosas ¿qué quiere decir entonces? no apegos no apegamos a cosas amarás a Dios sobre todas las cosas ahí me dices de las cosas pero ¿qué me dices de Dios? amarás la vida por encima de todo y todo lo que tenga la vida por encima de todo de todas las cosas ¿qué querrá decir? es justo lo que vas muy bien allí Diana que no importa lo que esté pasando los problemas más las situaciones la gente la discordia y todo eso que tú te aferres mentalmente a la vida superior a tu pensamiento divino a tu plan divino de perfección a tu visualización que te concentres en el bien por encima de todas las cosas amar por sobre todas las cosas o sea que todo eso se queda abajo y tú necesitas acceder o entrar a ese plano superior mental de tu casa no adulterarás ¿qué quiere decir? ¿qué es algo adulterado? una bebida adulterada adulterar no es dañar fíjate adulterar es más un término químico cuando tienes un elemento como agua y tú le echas alcohol lo adulteras cloroformo cloroformo ¿verdad? este lo cambias entonces tú tu ser tu esencia tu visualización todo eso que tú vas teniendo y entendiendo cuando tú aceptas otro agente lo vuelves tóxico adulteras tu vida ¿qué sé yo? tú tienes tu familia y tú crías de un modo a tu familia a tus hijos y demás y luego viene alguien por ahí y quiere decirte cómo hacer las cosas y tú le haces caso te adulteró la gente metiche pues adultera adulterar quiere decir aceptar las ideas los pronunciamientos influencias de gente de religiones de políticos de hasta de nuestros padres los padres hasta los 21 años tienen todavía la forma para trabajar ese concepto inmaculado en los hijos visualizarlos lindos inteligentes puros perfectos por sobre todas las cosas no aceptar las apariencias pues pero ya los 21 años cada quien nos entra nuestro propio karma y nos entra nuestra propia visualización y lo que nosotros traemos dentro piensen en su vida a los 21 años y seguro les pasó algo que les marcó y que cambió digamos así ese apartado donde ustedes estaban en un sistema de vida y luego pasó a otro porque a esa edad se rompe el cordón umbilical energético con los padres entonces ustedes tienen que crear su concepto inmaculado de su casa de tu familia tienes que visualizar tu familia linda feliz como más sana próspera trabajadora abundante unida y tú te pones con ese planteamiento pues tu concepto inmaculado de tu familia tu familia y tú dices yo soy mi familia perfecta yo soy mi familia en amor yo soy mi familia en unión y te pones con los decretos pues y no aceptas cualquier otra insinuación que pueda venir allí tus cosas por supuesto hay gente que es muy muy contundente con sus cosas que cuida su ropa cuida sus cositas tiene todo contabilizado eso está muy bien pues les mantienes el concepto inmaculado pero así tú tienes que pensarlo sentirlo tu trabajo también verdad en su concepto inmaculado y si es necesario porque a veces vienen siempre retos verdad profesionales nuevos cuestiones y demás que nosotros tenemos que recordarnos yo soy un buen profesional yo soy un buen profesional de mi trabajo yo soy un buen empresario y si es necesario tú tienes que hacerlo yo soy un buen jefe yo soy un buen empleado yo soy un buen empleador yo soy un un líder de mi ramo que se yo lo que tú quieras tienes que ponerte y decirlo chicos y chicas del club si ustedes no se echan porras si ustedes no decretan si ustedes no visualizan alguien creen que lo va a hacer por ustedes y van a decir ay Valerio que me cae también le voy a visualizar que es bueno perfecto y demás no nadie lo va a hacer por nosotros si nosotros no lo hacemos entonces es fortísimo pero tenemos que empezar si no le echas porras tú a tu familia ¿quién se las va a echar el vecino? no no porque cada quien tiene su propio caldo su propio asunto su propio trabajo a veces esperamos que la gente nos ayude la gente tiene suficientes cosas para resolver con su propia vida como para que nosotros esperemos que alguien nos ayude por eso ahí viene el yo soy yo soy tu escudo y fortaleza dice uno de los salmos ¿qué quiere decir? que tú dentro de ti tienes ese poder decretando tu protección tu bien tu amor y demás hay una fórmula metafísica que es muy sencilla que es el leptario es un sistema para decretar por medio de cuentas es como tipo rosario y cada uno de estos cuentas tiene uno de los rayos entonces son siete azules siete doradas siete rosas siete blancas siete verdes siete oro rubí y siete violetas entonces tú te pones con el yo soy y la cualidad correspondiente rayo azul yo soy fortaleza divina yo soy fortaleza divina yo soy fortaleza divina siete veces rayo dorado yo soy inteligencia ¿verdad? sabiduría divina siete por siete rosa yo soy amor divino por siete blanco yo soy belleza divina por siete verde yo soy salud divina por siete oro rubí yo soy prosperidad divina yo soy prosperidad divina y por último yo soy transmutación divina o yo soy libertad divina cada rayo cada rayo tiene sus cualidades como ya vieron entonces tú te pones todos los días a hacer tu heptario con el yo soy si ocupas en una situación de salud tú te pones siete por siete yo soy salud divina yo soy salud divina yo soy salud divina ¿qué es lo que pasa? el sistema por el cual funcionan los rosarios heptarios yapamalas en India y demás que es el sistema de cuentas para orar es que tú estás en sí tocando tu decreto o sea no solamente lo estás pensando sintiendo diciendo sino que ya estás sintiéndolo tangible entonces es un acelerador de la manifestación de eso un estudiante un día escuchó justamente de leptario y sabía que su esposo pues estaba sin empleo se lo llevó su esposo le dio la indicación en lugar de estarle cambiando al control de la televisión agárrate este heptario y ponte yo tengo trabajo yo tengo trabajo yo tengo trabajo y a los tres días le llamó de quien sabe donde una llamada él ni estaba buscando trabajo pues o sea ni había puesto solicitudes ni nada de alguien que ocupaba un trabajador y lo contrataron a la próxima vez que volvimos a ver a este estudiante decía es heptario es milagroso todo mundo tiene que hacer ese milagro y ¿qué es lo que pasaba? son leyes sí por supuesto es un milagro es prodigioso pero son leyes que se cumplen que como tú estás allí la vida no distingue quién eres en quién crees a qué te dedicas la vida solamente sigue leyes no importa si le caes bien o si le caes mal no tiene ninguna preferencia de ese sentido es justamente de acuerdo a lo que tú crees tú le puedes proyectar ese concepto inmaculado y ya te acuerdo a la receptividad de esa persona es que viene es por eso que les decía que el basamento es muy importante porque si esa persona no cree que merece vivir bien feliz y demás eso se vuelve un tope en su crecimiento entonces es necesario así también ¿verdad? visualizar nuestra empresa ¿cómo les gustaría? próspera que fluya el dinero ¿qué más? que brindemos un servicio ¿verdad? a las demás personas ¿qué más? que todo el mundo se la pase bien exactamente entonces no se dejen adulterar por ninguna cuestión respecto a ustedes respecto a tu familia concéntrense si ven algún detallito un alarma un foco amarillo ah ok tengo que poner más atención en mi concepto inmaculado de mi salud usualmente los análisis médicos nos dicen que hay que ocuparnos más en ese ámbito y hay que ponerle foco y sacarlo adelante justamente así todo esto pues tenemos que sostenerlo o sea es un es nuestra vida funciona diario es un 24 por 7 es necesario que le pongamos atención a nuestra vida todos los días porque ahí está justamente pues nuestro negocio necesitamos todos los días visualizarnos todos los días sentir esa protección esa seguridad esa paz y hacer los decretos también si les parece bien entonces aquí está el decreto que podemos hacer es este podemos decir yo creo en mi concepto inmaculado y acepto el cumplimiento de mi plan divino de perfección gracias padre lo que pasa es que el decreto te abre la puerta para que eso suceda para que se empiece a manifestar en metafísica hacemos la oración afirmativa antiguamente se oraba yo no soy digno yo soy pobre ser encierro no dame poquito no merezco y eso rogando y suplicante verdad sufriente y en la era cambió y ahora sabemos la oración afirmativa que es muy sencilla primera persona yo presente soy la cualidad en positivo nunca decreten nada negativo en la antigüedad se hacían las oraciones por los enfermos hagan el favor y como oraban por los enfermos multiplicaban la enfermedad lo que hay que hacer es afirmaciones o decretos de salud se entiende el cambio es ligero pero hace toda la diferencia es de lo que debemos de estar no es tanto lo que no quieres porque hay gente que se concentra en la queja decir ay no me gusta eso y que es lo que pasa está orando para que llegue más eso a su vida necesitamos nosotros concentrarnos en lo contrario un gran empresario vino una de estas bancarrotas criquiebras caídas de las bolsas y todos sus proyectos de infraestructura y demás estaban en vilo y la junta ya le estaba esperando pues para ver cómo iban a afrontar esa crisis él llegó se paró y les empezó a decir a todos miren les traigo los planos del nuevo proyecto que vamos a construir unos rascacielos unos edificios enormes y todos se quedaron viendo como loco a ese señor pues que pasó que la crisis no les afectó a ellos de hecho construyeron ese proyecto y es justamente pues uno de los hombres este más rimbombantes del planeta pues porque este porque pone su atención donde debe estar ¿verdad? donde dicen donde pone el ojo pone la bala no es lo contrario que eso es justamente lo que origina la discordia podemos decretar de este modo también y decir yo soy el concepto inmaculado de mi plan divino de perfección podemos hacerlo tres veces si quieren para que amarre ¿verdad? y que decir yo soy el concepto inmaculado de mi plan divino de perfección yo soy el concepto inmaculado de mi plan divino de perfección yo soy el concepto inmaculado de mi plan divino de perfección tres veces ¿por qué? porque a la primera como que uno apenas lo está leyendo A la segunda, ya como que le va a agarrar, lo entiende, y a la tercera, pues ya lo siente, ya le empiezas a agarrar más feeling, eso es interesante para qué repetir las afirmaciones, no es un dogma, no es una cuestión de superstición, es de entendimiento, ¿ok? Entonces, el plan divino de perfección es el cumplimiento de la voluntad de Dios para ti, Col, podemos leer, todo lo bueno, toda la inteligencia, todo el afecto en ti, toda la armonía, toda la belleza, toda la pureza, toda la perfección, toda la verdad, toda la paz, toda la opulencia, todo el orden. Muy importante, cuando ustedes pidan algo en su vida, decreten algo, háganlo siempre en estos términos, cuando vayan a un restaurante, ustedes díganle al mesero, ¿cuál es el mejor platillo que tiene? ¿Qué es lo mejor que me puede ofrecer? Y verán, déjense sorprender por la vida, pide y se tardará, muy importante. ¿Por qué? Porque la vida respeta el libre albedrío, respeta la libertad, y si una persona quiere vivir mal, Dios no se va a meter, la vida no se va a meter a interrumpirle, que esa persona se embarre en un charco de lodo. Es fortísimo, pero cada uno debe de tenerlo bien claro, que lo que pedimos, lo que decretamos y hablamos es lo que estamos nosotros solicitando para nuestra vida, y es muy importante activarlo. El propósito de tu evolución, eres tú, y se cumple en ti cuando crees y aceptas la verdad espiritual, la verdad espiritual tiene que ver justamente cómo vive el espíritu, el espíritu se enferma, no, el espíritu le hace falta algo a la creación universal, al universo le hace falta algo, ¿cuánto mide el universo? infinitud, infinitud, entonces la verdad del universo es que no puedes carecer de algo, cuando hay una carencia tú tienes que recordar rápidamente, en el universo no hay carencias, el universo es solo prosperidad, y yo soy prosperidad, como es arriba, como es adentro, como es afuera, es adentro, o sea, siempre es un principio que tú debes de ubicar un principio universal y hacer que ese principio rige en tu vida, entonces tu profesión ideal también va metido allí, siempre uno debe de estar en el lugar donde le gusta, con su profesión, profesión o lo que le gusta hacer, con su nivel social que más le guste, eso cada persona es su propósito, es lo que viene a ser, con su estado marital deseado, eso es muy importante, ¿verdad? Que cada persona se deje, se disfrute la vida como esa persona más lo considere, sin ningún tipo de dogma, y eso te causa completa felicidad, debes de ser, estar completamente feliz, si hay algo que todavía no te agarra, quiere decir que a lo mejor hay una cosita que hay que modificar en tu proyecto, en tu vida dice acá, en el texto, ¿verdad? En las escrituras, Dios hizo al ser humano su imagen y semejanza, y eso quiere decir perfecto, sin problemas de salud, sin necesidades económicas, ni conflictos sentimentales, ese es el plan divino de perfección y es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es el bien, hay gente que cree que es lo opuesto, ¿no? No, la vida quiere que te vaya más bien de lo que tú quieres que te vaya, la vida hace florecer a todos, ustedes han visto que en las entrebanquetas crecen plantitas, y yo me pregunto, ¿quién es el jardinero de las entrebanquetas? Si la vida florece aún en situaciones tan mínimas, ¿cómo no podríamos florecer nosotros? Pero el asunto es que por la libertad que tenemos, a veces decidimos cortar nuestro progreso, nuestra superación, o no tenemos justamente las raíces o los basamentos suficientes para poderlo crecer a un modo superior, y es necesario todo esto, y este, vivir de este modo, es necesario vivirlo así, por eso es tan importante el decretar con el yo soy, y no aceptar nada menor que la felicidad, la paz, lo mejor. Entonces, el yo soy es la expresión de Dios en tu vida, es que tú decides qué es lo que va a pasar con ese yo soy, nunca lo uses para mal, eso es una maldición, hablar y decir cosas buenas de ti es la mayor bendición, bendecir quiere decir bien decir. Entonces, tú cuando hablas positivo, estás bendiciendo, y tú puedes trabajar bendiciones y puedes enviar bendiciones a todo, de inteligencia, de amor, de armonía, de hermosura, elegancia, de salud, felicidad, prosperidad, con la provisión y todo cubierto, sin que falte un centavo y libre de toda atadura. Podemos hacer paráfrasis si les gusta, podemos decir yo soy y decirlo en primera persona todo lo que está aquí, ¿vale? Podemos decir yo soy y expreso inteligencia, amor, recibo amor, soy armónico, hermoso, elegante, saludable, feliz, próspero, con la provisión de toda cosa buena y el total de mis necesidades cubiertas, sin que falte un centavo y libre de toda atadura. Gracias Padre. Siempre ponernos en eso, recordarlo a diario es fundamental. Entonces, podemos decretar también nuestro plan divino de perfección a diario y podemos decir yo soy el plan divino de perfección del gobierno del mundo manifestado en esta nación. Eso es muy interesante. Nuevamente, mucha gente se queja de la política, de los gobiernos, de la religión, de los padres, de los gobernantes, de la pareja, de los hijos, de los hermanos, tenemos paventar de quejas. Pero el otro lado, diría Jesús, ponle la otra mejilla, cámbiale la polaridad de la situación. Un polo es el odio y otro polo es el amor. Si tú estás viendo el odio, tú dices yo soy el amor divino en esta familia, en esta nación. Y eso es lo que tiene que hacer ahora sí que cada ciudadano en cada país donde haya una situación de gobierno. Puedes irte a manifestar si es tu placer también ir a las calles, pero tú puedes tomar una actitud y decir yo no acepto la polarización en mi sociedad. Yo invoco el amor y la unión para todos. Y te plantas allí. Yo no acepto el autoritarismo. Yo decreto la libertad para todos, ciudadanos de este país y para todo el mundo. Y te plantas allí. Eso, como tú estás haciendo como un ancla de esa voluntad divina, eso, pues como todo lo que tiene peso, va jalando, va jalando más y más y más y más gente alrededor. Y se va creando como una carga, digámoslo así, de esa buena voluntad. Es lo interesante de los grupos de metafísica, que justamente son un contrapeso para que se exprese el bien, el amor, la paz en la comunidad. Todos los vacíos que vemos en la sociedad pueden ser contrarrestados primero con el pensamiento, el sentimiento, las acciones que van en consono con ellas y por supuesto las palabras. Es el llamado cuadrante de causación. Todo lo que quieras que ocurra en tu vida. Número uno, piénsalo. Número dos, siéntelo. Número tres, decrétalo. Y número cuatro, activalo. O sea, la acción. Pasas a la acción. Entonces, número uno, piénsalo. Número dos, siéntelo. Número tres, decrétalo. Número cuatro, activalo. Actívalo, ¿verdad? Acciónalo, activalo. Todo, es digámoslo así, todo lo que quieras tiene que seguir esos cuatro pasos. Si estás visualizando tu salud, piénsala, siéntete, respira, siéntes de saludable, decreta y di, yo soy salud divina. Las veces que sea necesario. Y cuarto, a lo mejor te pones tus tenis y caminas 30 minutos allí en tu banqueta, pues. Activas una cualidad de salud, en este caso. Esa sería tu prueba de fe para activar todo eso. Y eso, por supuesto, va trayendo todo este proceso de manifestación. Entonces, para preguntarnos nuestro plan divino número uno, hay que preguntarnos, ¿qué quiero hacer realmente? ¿Quiero hacer esto en verdad? ¿O por qué lo hago? ¿Porque me dijeron mis padres? ¿Porque me obligaron? ¿Porque no tengo de otra? Tendríamos que respondernos eso y la respuesta tendría que ser, porque quiero hacerlo, ¿verdad? Porque es mi voluntad, porque es mi gusto. Que no haya dudas en ese respecto. Podríamos preguntarnos también, ¿qué me hace feliz? ¿Qué me haría feliz hacer por el resto de mis días? Y ahí está tu plan divino. Esa es la voz de tu alma. Hay algo en tu interior que te dice que es por ahí. Es que hay deseos que nosotros tenemos que no le contamos a nadie, pero que están allí como una chispita, que nos dice, ¡ay, va por allí! Esa es la cuestión. Entonces, con el libre albedrío, puedes cambiar el curso de las cosas y realizarlo. Si no lo has encontrado, podemos decretar, podemos decir, yo soy el cumplimiento de mi plan divino de perfección. Dice Emmet Fox que lo más importante que hay que hacer en nuestra vida, o que hay que decretar, es encontrar nuestro lugar en el mundo, nuestro plan divino de perfección. ¿Dónde nos corresponde estar? Ponernos allí, pensarlo, sentirlo, decretarlo consistentemente, hará el trabajito. ¿Dudas respecto a lo que vimos el día de hoy en esta actividad? Muy importante la práctica y el ejercicio y el ejercitarnos. Digámoslo aquí, aquí vemos los principios con los cuales funciona todo esto. Ya la práctica es del día a día, cada quien en su casa, de su casa a su trabajo, yo soy provisión divina, yo soy provisión divina, de su trabajo a su casa, yo soy provisión divina, yo soy provisión divina. Ante una situación, yo soy la transmutación de esta situación, sea la que sea. Tú te pones a decretar, a trabajar, a mentalizar y a visualizar tu plan divino de perfección. Y muy importante, todos los días, te la pegas, te la tatúas. Dicen los maestros que les gustaría que nos tatuáramos la presencia, yo soy aquí en la frente. No se vayan a tatuarlo, de verdad. Quiere decir que se nos quede así como un hierro la presencia, yo soy aquí en el entrecejo y que ese sea nuestro motor de nuestra vida. Nosotros, plenos. Pues, con eso, tenemos el día de hoy la sesión completada. Para continuar con estos estudios, bueno, seguiremos estudiando pilares de metafísica en más ocasiones. Al final del texto, viene una tablita donde vamos viendo los temas y se van marcando. Si ustedes quisieran en algún momento solicitar un certificado, sé, con las asistencias y participaciones, es que podrían solicitarlo y tener el certificado del curso completo dado por acá en Medellín, Colombia. Entonces, yo les quiero agradecer muchísimo el favor de su atención y tendremos actividad el día de mañana también a partir de las seis. Estudiaremos las enseñanzas de Jesús como Cristo y después, el jueves, tendremos las enseñanzas del Arcángel Miguel, que es su mero día, San Miguel Arcángel, el 29 de septiembre. Entonces, vamos a aprovechar acá para hacer decretos y demás de protección que son tan importantes en nuestra vida, en nuestro mundo y para nuestra sociedad. Muchas gracias. Que la pasen bonito.